No hay gran argumento a Bottinelli, pobre Jonathan, ¿por qué se nota que puso delante de los ojos solanos ya que insinuaba como la figura de la cancha? Desde allí, como no lo aprieta Torres, nos entra de San Alonso en línea, el brasileño lo empuja a Bottinelli. Aquí otra vez, magnífica, pero gana el brasileño la posición, no termina tocando Bottinelli en penal y lo va a patear solano, ¿eh? Lo tocó con el blanco izquierdo, Jonathan no protestó, hay penal para uno. Te lo vemos ya si bien en el pie, ¿eh? Y la meta, ¿eh? Si lo deja jugar suelto, y juega aquí, lo deja mejor del alto. Y espera que comienza la posición a la pelota, la puso con tal maestría delante de los ojos del centro... ...brasileño, el chancho delantero, Caleira. Y claro, diciendo más rápido que Bottinelli va a terminar en esta acción. Vos sabés que, desde que volvió el Niol, ahora, hace comienzo, jugó dos partidos, hizo tres goles. Va por el cuarto, son todos los goles que hizo la última con Vierta. Le va a llegar Norberto Solano, el Niol. 21 minutos de este primer tiempo comienza Lorenzo Pulsado, una de sus figuras máximas que es Bottinelli. ¡Atención! Ya, mira. ¡Gol! 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 ¡Lo hizo Solano! ¡Lo tocó a Vierta igual! ¡21! ¡1 para Universitario! ¡0 para San Lorenzo! Sáculo de Arquero Fernández, todos los jugadores peruanos hasta los centrañes, lo van a saludar a alguien que está saliendo cátedra de fútbol. Puede ser que él va a dar la inversión. Ya va a cuatro goles con la U, dos en Copa y dos en tenente eléctico. El 6 fichón está en que presidunción. Solano, te viejo, te viejo. Realmente, qué categoría, nosotros ya lo conocemos de la Argentina, de Boca, lo vimos tanto por Foxport en la Liga Inglesa y ahora entrega realmente J6 Calidad.